La clase y comparto. ¿Dónde lo tiene su... ¿Dónde lo tiene su... ¿Quién no? ¿Espera? ¿Sí? ¿No? 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 ¿Se ha 5? ¿No? ¿No se ha? ¿No se ha? ¿No se ha? ¿Qué tal? Ya, Mauri y... New. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Recuperamos el archivo de ayer. ¿Viene ayer? ¿Por qué? ¿Qué tal? 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 lo recuperamos entonces fijarse bien le vamos a dar acá la opción que dice habilitar contenido para esta base de datos lo que hicimos nosotros fue lo siguiente ¿no es cierto? primeramente le diseñamos la tabla acá donde dice informe de venta vamos a darle derecho vamos a buscar la opción que dice vista el modo de diseño ¿ya? y pusimos los siguientes campos ¿no? que era ítem el tipo de datos autonumeración producto que era texto ¿qué tamaño le pusimos? ¿quién se ve? ahí le damos un clic y en la parte de abajo dice tamaño del campo que teníamos que ponerle ¿cuánto decía ahí? 30 30 entonces cambia ley donde dice 255 por el tamaño de 30 ¿ya? luego ¿qué más tenemos? en marca utilizamos la opción del asistente ¿no? ahí por ejemplo le damos un clic ¿ya? acá donde dice texto corto la flechita y acá buscamos con el asistente ¿no? entonces ahí para seleccionar esa opción ¿qué le pusimos? vamos a hacer la búsqueda ahí vean que le pusimos ahí en la opción de marca todas estas marcas Toshiba Shonidaku para ver esta opción hay que seleccionar el botoncito que dice búsqueda ¿sí? ¿ya? entonces acá le pusimos Toshiba Shonidaku Shonidaku Consul Philip Chanchun Braste ¿cuál es la otra? Gualita Gualita ¿sí? ¿ya? entonces eso le pusimos con el asistente ¿no es cierto? en industria hicimos la misma operación y le pusimos T industria Brasil Corea Japón y Argentina ¿no? ¿ya? para el otro la cantidad le pusimos número para el precio le pusimos moneda y el formato le cambiamos que sea el formato de moneda por ejemplo ahí donde dice moneda ¿ya? general y en general le pusimos el formato que sea la moneda poliviano ¿sí? igual para el caso de inversión le pusimos el campo calculado y le agregamos un campo que era el de la imagen ¿no es cierto? por último para ver cómo va a salir en modo de planilla arriba donde dice informe de ventas pli derecho pista hoja de datos le decimos que sí ¿sí? ¿ya? y me muestra los títulos acá arriba ítem producto marca industria por ejemplo acá en marca si yo le doy un clic vean que va a aparecer una pestañita la flechita que está apuntando hacia abajo si le doy clic ahí me aparece todo el texto que yo he escrito para eso se utiliza el asistente para búsquedas ¿no es cierto? al igual que industria acá le damos un clic ¿ya? la flechita igual me muestra las cuatro industrias que nosotros hemos registrado ¿no? ¿ya? ahora que es lo que vamos a hacer hoy día vamos a de esta base de datos le vamos a hacer criterio por ejemplo yo quiero que me visualice solamente un poco de la información hacer filtros ¿ya? pero en el caso de acá de access no se la denomina filtro sino que se lo denomina consultas ¿ya? entonces vamos a crearle consultas para ello vamos a cerrar esta tabla acá la X o presionamos control W ¿sí? acá no podemos utilizar control W ¿por qué? porque está grabando lo que es el Zoom ¿sí? ¿ya? entonces vamos a irnos a la opción que dice crear vamos a seleccionar la opción que dice crear dentro del grupo de herramientas que dice consultas vamos a utilizar dentro del botón de ficha crear dentro del grupo consultas le decimos diseño de consulta le damos un clic y acá me muestra si es que tengo varias tablas o si ya he creado consultas también puedo hacer una consulta consulta de otra consulta que ya fue grabada ¿sí? ¿ya? entonces voy a seleccionar de la tabla informe de ventas seleccionelo y le decimos agregar abajo está el botoncito de agregar una vez que le hemos dado agregar lo cerramos le damos cerrar y acá lo que me muestra por ejemplo aquí me dice todos los campos que tenemos de la tabla en este caso ¿cómo se llama la tabla? informe de ventas ¿sí? ¿ya? este María por favor de aquí del borde naranja del borde inferior situarse le vamos a dar pisos pedidos lo vamos a bajar para que me muestre todo el contenido de las de la tabla por ejemplo todos los campos los que tenemos ahí en la parte de abajo acá en la parte de abajo tengo estas seis opciones la cual me dice ¿qué campo desea que se visualice? ¿de qué tabla va a traer ese campo? si es que yo tengo varias tablas ¿ya? si lo quiero ordenado ya sea ordenado de forma ascendente o descendentemente ¿sí? si es que quiero que se visualice o no y la opción de criterios ¿se acuerdan para qué servía la opción de criterios? para eso mismo ¿no? ¿ya? y la opción de oh por ejemplo a ver dele donde dice ítem dele doble clic ya y vean que acá ya se ha situado ese campo ¿no es cierto? si el usuario le da acá arriba por ejemplo dice el diseño hay un botoncito que se llama ejecutar vean que está como un signo de admiración ahí le damos un clic y vean que en la tabla solamente me va a mostrar un solo campo ¿cuál es ese campo? el de ítem ¿por qué sale solamente ese campo? vamos a diseño porque aquí acá la regla ¿ya? porque acá solamente he seleccionado ese campo ¿sí? ¿ya? así que si yo le digo solamente quiero ver los productos los nombres de los productos su marca el precio ¿ya? de los productos que son de Argentina ¿ya? entonces este campo de acá ya no va ¿cómo hago para quitarlo? por ejemplo ya no quiero que aparezca el campo de ítem solamente quiero que aparezca ¿cuál era? ¿producto? ¿qué más? marca ¿qué más? no le pedí inversión pero de una industria específica pero que no salga visible ¿no es cierto? ¿sí? ya entonces vamos a quitar primero el campo ítem cuando el mouse tenga una flecha apuntando hacia abajo de color negra por ejemplo acá póngalo el mouse y vean que va a cambiar así con una flecha negra le vamos a dar un clic dele clic y luego presione la tecla suprimir delete eliminar ya está eliminado ¿cierto? ¿sí? ahora voy a seleccionar los campos que deseo entonces le digo producto ¿no es clic? muy bien ¿qué más? marca ¿ya? ¿qué más? industria por ejemplo también ¿ya? el campo industria puede estar al comienzo al final dependiendo ¿no? inversión ¿ya? ahora si al usuario le da ejecutar nuevamente le damos a ejecutar me va a visualizar esa información ¿ya? es como que ustedes tengan todo 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 el estado de los alumnos descubre y le va acá a visualizar pero resulta que la secretaria quiere información más específica entonces cuando ustedes van a crear un sistema ¿ya? la parte que lo va a contratar siempre le va a decir ¿saben qué? quiero que en este sistema ¿ya? cuando yo le dé clic a este botoncito solamente me visualicen los productos las marcas y su inversión esta columna no quiero que se vea entonces ustedes como diseñadores que están creando esa aplicación ¿ya? tienen que hacer que esta columna no se visualice pero le va a decir pero que sean productos solamente de Argentina ¿saben? ¿ya? entonces ¿cómo hacemos eso? volvemos puedo darle acá encima donde dice consulta 1 y derecho y vean que para que visualice el modo de diseño el motor ¿vean cómo está? es el mismo de la regla que está acá ¿ven? ¿ya? entonces le damos vista de diseño ¿ya? ahora ¿cómo me pide? que no se visualice la columna industrial lo quito ¿qué criterio me pide? ahí abajo en la dirección de columna en la fila criterio le doy un clic y le voy a poner entre comillas ¿qué es lo que me va a pedir? ¿qué es lo que me está pidiendo que visualice? solo los que son de industria de Argentina entonces acá le ponemos el criterio Argentina ¿ya están? entonces acá donde dice ejecutar nuevamente le damos un clic y vean que los productos ya no le visualiza todo completo solamente le está mostrando los productos que son de Argentina ¿cuántos productos tiene acá en este listado? uno nada más ¿sí? ya lo que ha terminado puede ser que le aparezca dos o tres ¿sí? ¿por qué? porque ya está terminado los treinta y cuatro ¿por qué? cinco treinta y cinco y María ¿hasta dónde hizo? veintidós hasta veintidós entonces le falta un poco más ¿cierto? puede ser que aquí varíe dependiendo ¿no? ¿sí? ¿ya? vamos nuevamente a modo vista de diseño directo a la regla ahí ¿ya está? ¿cómo le va? casi se ha dormido ¿sí? ¿no es? ya entonces para eso sirve lo que son las consultas para hacerles criterios a la base de datos ¿sí? ya entonces esto lo vamos a grabar presionamos acá el botoncito de la X la negra no la arrojamos y le va a preguntar ¿desea grabar la consulta? sí es decir ¿qué es lo que está haciendo esta consulta? siempre las consultas tienen que grabar de acuerdo a ¿qué es lo que le va a mostrar? ¿qué es lo que está ejecutando ahí en esa consulta? corre donde dice consulta 1 porque si nosotros le ponemos consulta 1 consulta 2 consulta 3 al momento de utilizar esas consultas no sabemos qué es lo que hace la 1 la 2 o la 3 puede ser que la 1 muestre solamente lo que son de industria de Argentina la otra puede ser que muestre los productos que tengan mayores cantidades ¿no es cierto? sí ya entonces acá le vamos a poner ¿qué es lo que hace esta consulta? ¿qué visualiza? ¿producto de dónde? ya entonces aquí le vamos a poner productos de Argentina entonces eso es lo que hace muestra los productos que son de origen de Argentina le damos aceptar ya creamos otra consulta para esta consulta le vamos a decir que quiero buscar por o sea que lo visualice pero que busque por productos por ejemplo yo quiero buscar todos los productos de plancha entonces que me visualice todos los que son de plancha pero después quiero buscar otro tipo de productos por ejemplo quiero buscar los productos que son ventiladores entonces que me haga esa búsqueda entonces vamos nuevamente a botón de ficha crear dentro de consultas diseño de consulta le damos un clic seleccionamos nuevamente la tabla agregar y le damos cerrar ¿no? ¿ya? ahora ¿qué es lo que vamos a hacer acá? esto nuevamente le voy a decir todos los campos ¿ya? ¿cómo hago para seleccionarlo todos los campos y hacer ese agregue acá? ¿ya? ¿cómo hacemos? primero voy a seleccionar ítem ajá con un solo clic ya ya que lo bajo ok ahora producto ahí dale clic fíjese bien voy a seleccionar producto voy a presionar la tecla shift presione la tecla shift ¿estí bien? presionamos la tecla shift sin soltar le voy a dar un clic al último campo ¿cómo se llama el último campo? imagen le damos un clic presionando shift ¿se marcó todos los campos así? ahora cuando está marcado así todos los campos el usuario solamente agarra uno de los campos y por ejemplo lo selecciona el que dice industria sin soltarlo le voy a dar gris sostenido y lo voy a llevar acá ahí muy bien y lo suelto cuando esté ahí entonces ya todos los campos se agregó ¿no? para no estar uno por uno ¿sí? ya están todos los campos ¿sí? ahora ¿qué es lo que voy a buscar? ¿qué es lo que voy a hacerle de criterio? ¿sí? solamente en la columna de producto ¿sí? entonces si yo le digo acá por ejemplo póngale plancha en tres comillas directamente no que esté activado que se vean todos los campos se van a visualizar ¿ya? entonces aquí le damos un clic donde dice criterio póngale plancha fíjense bien el usuario también lo puede escribir sin comillas y al sistema luego se lo pone la comilla ¿ya? en el caso acá María le está poniendo pero si el usuario lo pone sin comillas igual al momento de darle ejecutar a ver ¿qué pasa cuando le damos ejecutar? ¿ya? ojo no hay ni una plancha ¿seguro? aquí sale vacío quiere decir que no tengo registrado ningún producto así a ver acá en la tabla ¿qué le puso? plancha ¿está bien? ¿por qué no sale allá? a ver cierren la tabla ah no un rato ¿cómo está escrito mi plancha? ¿está bien? ¿no tiene espacio ¿no? no ya cierrelo algo estudió mal por eso es que le sale aquí vacío ¿no? ya vamos a darle a la regla fíjense bien que para access tiene que ser específico al momento de ponerle el criterio a ver industria ¿por qué le puso en industria? ¿tú le dije que lo ponga ahí? ahí me dijo ah ya entonces error mío borramos obviamente que no va a salir vacío ¿por qué? porque no hay ninguna industria que se llame plancha ¿no es cierto? ya entonces más acá van a disculpar el error fue mío pensé que como yo conté una dos por eso le puse ahí ya debajo del producto tiene que ser ¿no? póngale plancha miren lo está colocando cinco millas le damos ejecutar y ahora sí se visualiza los productos ¿sí? ¿ya? ¿por qué? porque lo pusimos debajo del producto y hace rato el error venido y lo hice poner debajo de ellos por eso es que salió vacío ¿no? entonces sale vacío cuando está mal escrito o la coincidencia no es igual ¿ya? pero solamente va a visualizar productos que sea de plancha ¿qué pasa si más tarde le piden dame un informe de los productos que son de ventilador ¿qué va a hacer el usuario? va a ir nuevamente a lista de diseño diseño y acá le va a cambiar ¿cierto? ya no le va a poner plancha le va a poner ventilador ¿sí? pero después le piden ¿saben qué? no quiero ni plancha ni ventilador quiero radio ¿ya? después le dicen quiero heladera ¿ya? ¿será que cada vez le voy a estar cambiando el acceso? ¿será que eso hace lo de sistema cuando por ejemplo le dice ¿saben qué? busqueme al alumno 2 al alumno 3 al alumno 4 entonces ¿qué es lo que debe hacer el usuario? bueno el que va a hacer el sistema aquí le va a cambiar el criterio y le va a poner así por ejemplo ¿saben qué? déjenme y lo no ya entonces lo vamos a poner ahí acá en criterio mi producto escribimos voy a utilizar la función que se llama como escribimos ahí como le damos espacio abrimos corchete ¿dónde está el corchete? ahí en el teclado para el corchete lo tenemos en este costado al ladito de él ¿no? ¿ya? ¿no la dices? ella y yo la he hablado ¿ya? entonces ponemos como espacio y le vamos a decir ¿qué mensaje o cuál sería la frase que queremos que salga en el cuadro de diálogo? en el cuadro de diálogo nosotros le vamos a poner escriba escriba poniendo la frase escriba el nombre del producto escriba el nombre del producto ¿ya? y cerramos corchete ¿ya? cerramos para ver cómo va a salir cuando el usuario necesite imprimir un reporte por ejemplo le dicen ahorita imprímame el reporte de todos los ventiladores ¿ya? entonces le digo ejecutar Mariano no ha escrito mal hace tarde corchete le puso paréntesis ¿ya? a ver esto de aquí Mariano aquí venga en esta línea ¿ah? ahí y sostenido para su derecha ahí un poco más un poco más 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 abajo más abajo más abajo más abajo más a la derecha ahí un poco más hasta aquí ya a ver ¿qué pasó? ¿qué ha pasado? a ver escriba el nombre del doctorado justo todo ¿o no? también es corche de eso ¿no? ya debe ejecutar ya ¿Ya? Entonces, fíjense bien. Aquí le aparece el mensaje. Entonces, cuando ustedes le den click al botoncito, le va a decir, escriba qué producto quiere que se visualice. Entonces, se le está diciendo, escriba el nombre del producto. ¿Qué producto es el que queremos? Por ejemplo, ventilador. Para no estar escribiendo toda la frase, voy a colocar acá la letra B, porque comienza con B sin K. Ponga la B. Y luego, para reemplazar los caracteres que falta, escriba un arterisco. ¿Ya? Póngale el símbolo de arterisco que está acá. ¿Ya? ¿Qué va a hacer eso? Va a reemplazar las letras que faltan. ¿Sí? Entonces, como digo, por eso es que muchas veces agarra y le dice, a ver, ¿qué es su primer nombre o su apellido? Ya, comienza con B. Luego le dice, su nombre, A, empieza con C, porque es Carlos, es Carolina, ya, o es Carola. Entonces, para que busque todo el sistema con esas características. ¿Sí? ¿Ya? ¿Le damos a aceptar? Y vean que el sistema, ¿qué es lo que me está mostrando ahorita? Todos los productos que son de ventilador. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ya? Volvemos a vista de diseño. Fíjense bien que ahorita me está mostrando solo ventilador. Vista de diseño. Otra vez le doy a ejecutar. Y ya esta vez me vuelve a preguntar. ¿Qué producto quiere? Presione la letra P. P de papá. Arterisco. Aceptar. ¿Qué producto va a mostrar? Lo que son de planos. ¿Sí? ¿Ya? ¿Tenemos producto de heladera? ¿Sí? A ver, hagamos la prueba. Ejecutar nuevamente. ¿Ya? Ponga H. Arterisco. Aceptar. Y ahí tenemos. ¿Sí? Entonces, para eso sirven lo que son las consultas, ¿no? Para hacerles criterios. Por ejemplo, ahí, demanda a impresión, imprime este dato y ya está. ¿No? Entonces, ya la, el encargado, el gerente, el dueño de la empresa, dice, ah, ya me está mostrando estos datos. ¿Cuánto tengo? ¿A qué precio es? ¿Qué cantidad? ¿De dónde son? ¿No? ¿Cuáles son sus fotografías? Inclusive desea imprimir, ¿no? ¿Sí? Con las imágenes más. ¿Ya? Volvemos a vista de diseño y lo vamos a grabar. Acá, la regla. Lo cerramos. Este botoncito de la X. Me va a preguntar. ¿Desea guardar? Le decimos que sí. ¿Qué hace esta consulta? ¿Qué es lo que busca? Busca por producto. Entonces, le puedo poner, buscador por producto. Entonces, eso es lo que va a buscar, ¿no? ¿Ya? Entonces, le ponemos ahí nombre, buscador por producto. ¿Acá? ¿Salió? El corchet. A ver, sí. Y para cerrar. Y para cerrar. ¿Ya? Lo aplica a la casilla donde quiere que aparezca. ¿Ya está? Ya. Vamos a colocar a otra consulta. ¿Creamos otra consulta? creamos otra consulta igual de la tabla de informe de ventas, agregar, cerrar ya, y los campos igual que sea, todos los campos ya, pero esta vez que me permita buscar productos por diferentes cantidades, por ejemplo, quiero saber cuáles son los productos que son menores a 10, menores a 100 mayores a 100 ya, cuáles son los que tienen eso, por ejemplo en el caso, si ustedes tienen clientes, ya, y ustedes quieren saber cuál de sus clientes tienen deudas mayores a 0 entonces para que le visualicen quiénes son sus deudores para luego cobrarles, ¿no es cierto? ¿sí? ya, entonces se necesita saber, o que le visualice una tabla en la cual el usuario tenga opción de saber quiénes son sus deudores ¿no? ya entonces nosotros agarramos marcamos todo y lo ponemos con mi sostenido y lo llevamos entonces debe mostrar todos los campos, ¿no? ¿ya? en la columna cantidad acá en la columna cantidad es donde vamos a hacerle el criterio ¿ok? ya, entonces ahí le vamos a poner ¿cuál es la función que se utiliza? ¿cómo? escribimos ¿cómo? la función ¿cómo? le damos un espacio y entre corchetes vamos a utilizar así nosotros hemos escrito la función ¿cómo? hago corchete y entre corchete le voy a poner escriba la cantidad ¿ok? cierro corchete ¿ya? vamos a tomar en cuenta que este texto que ustedes van a poner acá entre corchetes es una referencia de para que una persona que no sabe o no ha utilizado la aplicación de hacer por ejemplo ya sepa qué es lo que va a hacer con ese botón entonces cuando usted le dice escriba la cantidad que desea visualizar porque tiene que ser más específico ¿no es cierto? pero acá lo estamos haciendo con grandes rasgos para que hagamos solamente los ejemplos ¿no? vamos a darle ejecutar y ahí le dice escriba la cantidad vamos a ponerle que sean cantidades así signo mayor a 500 ¿hay cantidades mayores a 500? ¿o no? sí vamos a ver ponga mayor a 500 aceptar no hay ninguno acá otra vez ejecutar y le vamos a cambiar el criterio menor es así aceptar ¿a poco? no hay seguro a ver vamos a ¿qué cantidades tenemos? pero hay menores a 100 hay menores a 100 y hay mayores a 100 ya a ver vamos a ponerle 184 a ver cierre meta acá vista ejecutar ¿cuánto es? ¿cuánto es? 84 aceptar ahí sí le muestra ¿no es cierto? ¿sí? ya entonces algo ¿ya? al este hemos puesto mayor aquí no lo escribí mayor claro pero escribimos cantidad de 184 y visualizó solamente esa cantidad entonces nos permite visualizarle con el criterio de mayor y menor ¿no es cierto? ¿sí? ya entonces cuando quieran hacer ese tipo de criterio solamente se debe hacer por separado una consulta para que sean mayores a las cantidades que ustedes van a poder o menores que la cantidad ¿cierto? ¿sí? ya entonces ahí lo cerramos le decimos que sí ¿qué es lo que hace esta consulta? ¿qué es lo que busca? por cantidad entonces buscador por cantidad ¿ya está? ya ahora esas consultas que nosotros tenemos acá la vamos a incorporar a nuestro formulario para ello te vamos a dar clic derecho al formulario y vamos a visualizarlo en modo de diseño pista de diseño del formulario del formulario del formulario fíjense bien que acá tenemos los botoncitos ¿no es cierto? ¿sí? vamos a ordenar estos botones por ejemplo estos botoncitos los voy a ordenar que esté aquí debajo de donde dice el nombre del producto ¿sí? entonces lo puedo llevar dándole el clic sostenido o simplemente los cuatro botones acá en el mouse aquí afuera de aquí de esta posición del clic sostenido lo lleva hasta este costado izquierdo ¿sí? clic sostenido muy bien un poco más luego para arriba y que este cuadro que está dibujando el mouse que quede los cuatro cuadros dentro de el telón anda se marcó este otro más así que no debería de marcarse entonces ¿qué voy a hacer? déle un clic porque si no también se va a mover esto o otro vez de aquí solamente marquen los tres para arriba ya un poco más para la derecha ahora de aquí cuando el mouse tenga esta figura de cuatro flechas llévelo más arriba que queda acá en dirección de esta línea del recuadro que dice producto ahora este otro llévelo para arriba ahí ya lo tenemos ordenado ¿sí? ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a adicionarle ¿cuántas consultas son? tres entonces voy a diseñar uno dos y tres botones ¿qué van a hacer cada botón? que se ejecute cada una de las consultas ¿sí? para él ¿cómo hacemos para dibujar los botoncitos? ¿dónde me voy? ¿cómo hicimos para dibujar estos botones de acá? ¿a dónde? dentro de diseño botón de ficha diseño en el grupo de controles buscamos acá el botón que tiene cuatro X ¿sí? le damos un clic y vamos a dibujar aquí debajo acá en esta posición lo situamos del mouse más arriba ahí tiene un solo clic y ya aparece este cuadro de diálogo en el cual tenemos acá las categorías ¿dónde me dice? navegación de registro ¿para qué sirve el navegador de registros? para ver al siguiente al anterior al último al comienzo ¿ya? luego tengo operación con registro a ver qué hace operación con registros hace que si quiero agregar nuevo registro si quiero eliminar ¿qué más? acá déle clic si quiero duplicar guardar ¿qué más? si quiero mandar a imprimir también los registros ¿no es cierto? operación con formulario si es que queremos que abra un formulario que lo cierre ¿qué más? ya para imprimir el formulario dependiendo de qué lo que queremos ¿no es cierto? lo mismo con los informes ¿no? si es que queremos cerrar abrir un informe imprimir un informe que luego vamos a ver para qué sirven las opciones de informes ¿ya? y tengo la opción aplicación por ejemplo ¿para qué sirve la opción aplicación? para diseñar un botón que ese botón haga que se cierre access ¿ya? para que directamente ahí no tengamos un botoncito que directamente le doy click y es como cerrar la ventana de access ¿ya? y por último tenemos la opción de otras ¿qué hace esta opción? ejecuta ¿qué cosa? las consultas que nosotros tenemos grabadas ejecuta macros imprime tablas dependiendo ¿qué es lo que queremos que haga ahorita? que ejecute ¿qué cosa? consulta entonces voy a otras busco ejecutar consulta siguiente ¿cuál consulta? el usuario debe tomar muy en cuenta ¿cuál consulta desea? ¿ya? ¿cuál es la que está activada? buscador por cantidad le doy siguiente ¿ya? acá me pregunta ¿quieres que tenga una imagen o quieres que tenga un texto? ¿ya? para mayor por ejemplo para que se entienda mejor le vamos a decir que sea texto ¿qué es lo que hace esta consulta? acá le vamos a poner para que aparezca el botoncito ¿qué es lo que hace esa consulta? hace que busque por cantidad entonces aquí igual le vamos a poner buscador por cantidad ¿se borra este no? sí borra este acá igual le da la muestra ¿cómo va a salir el botón? ya buscador por cantidad siguiente y luego finaliza ahí lo tenemos en el botón miren entonces cuando usted le dé click saben que ese botón va a ser que busque en sus registros por cantidad ¿ya? agregamos otro botón a ver otra vez acá la X dibújelo abajito abajito ahí le da un click igual selecciono otras ejecutar consulta siguiente y esta vez que sea producto producto de Argentina luego ustedes van a hacer este buscador por producto siguiente y acá por el respecto ¿ya? ¿qué hacía esa consulta? visualízalo producto de Argentina entonces productos de Argentina productos de Argentina siguiente y finaliza ahora bien ustedes lo van a agregar el otro que es buscador por nombre del producto ¿ya? vamos a ver cómo quedó acá arriba donde dice informe de ventas clic derecho pista formulario le vamos a dar un click ¿ya? entonces ya tenemos aquí con las imágenes con los botoncitos entonces estos botones ¿qué es lo que hace? a ver le acabo un click a este avanza al siguiente este otro retrocede ¿qué hace este botón de acá? va al último registro que yo tengo aquí por ejemplo que tiene hasta el 21 nada más y este otro regresa al registro ¿si? ¿ya? ahora voy a buscar por cantidad ahí debe clic buscador por cantidad ¿cuánto era el registro que nosotros visualizamos? ¿cierto ¿cuánto? ya 1 8 4 aceptar entonces ahí me visualiza directamente esa consulta o sea la abre la consulta y le muestra por si desea imprimir ese ese dato ¿no es cierto? ya lo cerramos acá la X y le decimos producto de Argentina entonces y me va a visualizar solamente tengo un producto de origen de Argentina que es de marca Sanzo y es un y componente ¿no? ¿ya? ¿cuánto es la inversión? ¿cuánto es? 13.750 ¿no? ¿si? ¿ya? ¿qué hacemos? lo cerramos agríguen el otro botón que es buscador por nombre de los productos ¿cómo hago? ¿qué debo hacer? ¿dónde debo de seleccionar? mi derecha acá arriba pista de diseño ¿ya? y le voy a agregar un botoncito aquí debajo ¿cómo lo hacemos? allá agregándolo allá atrás ¿cómo? ¿no? con nada ¿ahora? ¿por qué? y ¿verdad? yo ¿verdad? ¿verdad? Gracias. 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 ¿Ya está? ¿Salió? ¿Se pudo? ¿No ha llegado? ¿Salió? ¿Estamos bien? A ver, hagamos nuevamente la prueba. Entonces, fíjense bien. Acá en el sueño, miren, vamos a esconder los objetos. Entonces, miren, cuando ustedes esconden los objetos, acá del script, miren, los dos signos menores, ya no se visualiza esta área de acá. Entonces, aquí le damos y derecho, vista, formulario, y así me va a mostrar. Entonces, cuando ustedes entran a su sistema, cuando ustedes entran en su sistema, así le muestra. Entonces, usted le dice, a ver, quiero buscar otro producto. Va avanzando. Ahí le va agregando. Vamos a utilizar un botón que diga, quiero agregar nuevo producto. Entonces, tiene que haber un botoncito que diga nuevo producto para que aparezca todo esto en blanco y pueda rellenar el usuario. Cuando toque, agregarle un nuevo producto. ¿Sí? Ahora, quiero buscar por nombre del producto. Le doy ahí un clic y le digo, ¿qué producto quiero buscar? Por ejemplo, visualice todos los productos que son de cocina. ¿Ya? Entonces, para no estar escribiendo todo el texto que hago, presiono la C, Arterisco, y le voy a aceptar. Y ahí me visualizo. Imprima todo ese reporte. Entonces, ya ahí mandamos a el primer. ¿Sí? Para eso sirve Access. ¿No? Es un administrador de base de datos. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? 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 Hay un ejemplo de producto de un grupo de cuatro, ¿no? Que solamente le va a… ¿Dudas? ¿Dudas? Ya. Ahora si usted dice, quiero que sea mayor, ¿an? Entonces, tiene que crear otra consulta que haga criterios de mayores actuantes. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿Los que están en Zoom? ¿Dudas? ¿Sí? ¿Digan? ¿Quién es? Ninguna, Lizen. Ninguna, Lizen. ¿Una? ¿Quién es? ¿Una? ¿Quién es? ¿Quién es? Ya, entonces le voy a mandar un cuestionario. Y de ese cuestionario el día viernes. ¿Cuándo es viernes? Ya, le tomo exactamente ese cuestionario. ¿O quieren el lunes? ¿Lunes? ¿Por qué lunes? No, porque tengo que ir temprano. Ah, ya. No, quiero presentar tareas de su hija. Qué barbaridad eso. Ya, entonces el cuestionario el lunes hay examen. A Oinga se lo paso. Apenas son... Ah, 26 preguntas. ¿Cuánto? Pensé que eran 15. Apenas. Es que no había más que preguntarle. Así que por eso nada más y 26. Apenas son 26, no, no se le ocurrió. Ya, agreguémosle cuatro preguntas más ya para que sea 30. Ya, ¿cuánto? Ya. Ya, entonces ese cuestionario lo van resolviendo. Ya, y lo presentamos igual el día lunes. Ya, los que están en Zoom lo van a presentar de forma virtual a través del correo electrónico. Lo que viene de forma presencial lo traen en hoja de cuaderno. Puede ser con una hoja cuadriculada o en un cuaderno. ¿Sí? Ya, eso para qué día? Lunes. Ya, entonces para dar el parcial de ese cuestionario. ¿Sí? Ya, los que no han terminado pueden quedarse a terminar todo el estado. Ya, los 30 que le faltan. Ya, los que están en Zoom, ahí vamos a quedar. Nos vemos el día de mañana. Hacemos otro práctico mañana. Así que ya saben, para el día lunes hay examen. ¿Dónde van a dar el examen el día lunes? A través de la plataforma de Classroom. ¿Ya? Va a ser un formulario donde ustedes van a seleccionar cuál es la respuesta correcta, falso, verdadero. Bien jóvenes, nos vemos mañana. Hasta luego, Lisen. Chao, chao. Chao, Mauri. Brian. Hasta luego, Lisen. Chao, Fernando. O Fernández, perdón. Hasta luego, Lisen. Yurka, nos vemos. Panela. Hasta luego, Lisen. Chao. Chao. Chao.